Yexabe Caterina Hernández Velázquez es una joven venezolana que decidió partir hacia Perú en búsqueda de una mejor calidad de vida para ella y su hijo. Sin embargo, a 15 días de haber llegado a ese país, asesinó a un hombre, Carlos Condori, por presuntamente haber intentado abusar sexualmente de ella, tocando sus partes íntimas. Su prima Oriana Azuaje relató que el hecho ocurrió el 29 de septiembre del año 2019, cuando solamente tenía 5 días de haber llegado a San Juan de Miraflores junto a dos amigas. Ellas habían alquilado una habitación en una casa de ese sector de San Juan de Miraflores y durante esos días que habitaron ahí, Yexabe Caterina sufrió de acoso por parte del señor Carlos Condori, tratándola como prostituta y ofreciéndole dinero para acostarse con ella, situación que grabó ella con su teléfono. Ese día, ella y Luisiana Torrealba, una de sus amigas, deciden salir a realizar unas compras y de regreso del mercado se encuentran con este hombre, que estaba esta vez junto con José Sosapari y otros dos sujetos que hasta ahora no sabemos sus nombres, están no identificados, quienes estaban ingiriendo alcohol. Dentro de las cosas que ellas habían comprado para preparar el almuerzo, estaba un pollo, arroz, condimentos y utensilios de cocina, entre ellos un cuchillo, recuerden que ellas acababan de llegar ahí, eran nuevas, no tenían todavía sus utensilios. Ese día Carlos Condori fue más violento y más atrevido, se le fue encima a mi prima Yexabe y trató de abusar de ella, incluso llegó a golpearla. Las chicas tratan de huir, pero él y su amigo José Sosapari las persiguieron, a los que ellas se defienden y logra sacar el cuchillo que había comprado, causándole una herida a Carlos Condori y lastimosamente le causó la muerte. Los familiares de Yexabe aseguran que desde el principio del proceso judicial en su contra se les violaron todos sus derechos. El 26 de marzo de 2021, Yexabe Hernández fue sentenciada por la Sala Plena Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, a 17 años de prisión por el presunto delito de homicidio calificado en grado de alevosía. Además, se fijó que debe cancelar una indemnización de 80.000 soles, lo que equivale a 23.000 dólares, a la familia del obseso. El abogado actual, Deyexabe Hernández, no se le dio el acceso al expediente ni a las pruebas y se ignoró por completo los argumentos y peticiones hechas por el abogado defensor. Cuando él solo solicitaba tener acceso a la información, no se le autorizaba. Incluso una de las peticiones se la consideró el último día de la audiencia cuando ya no la podía hacer, cuando ya no había nada que hacer. Nunca apareció el teléfono donde estaban las evidencias de agresión de ese hombre hacia ella. No se llamó como testigo a sus amigas, solo le tomaron las declaraciones cuando fueron detenidas, más no en el juicio ni las audiencias. No se le llamó para que participaran. Tampoco se llamó a la dueña de la casa ni a los de la tienda donde habían comprado los utensilios y la comida para recolectar pruebas. Para que ellas pudieran contar sus testimonios. De acuerdo al informe forense y toxicológico del cuerpo de Carlos Condori, al momento de su muerte arrojó que el hombre se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y de sustancias estupefacientes, específicamente de coliderato de cocaína. Otros de los detalles que resalta es que el oxiso tenía tres expedientes judiciales. El primero era por daño psicológico contra su expareja y sus tres hijos. El segundo también fue por violencia psicológica, pero contra otra mujer. En ambas situaciones, en ese momento, según se lee en las denuncias, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol. El tercer expediente fue por homicidio calificado. Todos estos delitos ocurrieron en la misma zona donde pasó el suceso con Yexave Hernández. A un año y siete meses de este suceso, la joven venezolana permanece condenada tras las rejas en Perú. Su hijo se encuentra aquí en Venezuela junto a su abuela, mientras que el padre de Yexave y su prima Oriana está en Perú, intentando ser escuchado por las autoridades peruanas y venezolanas en ese país, así como por organizaciones defensoras de los derechos humanos en búsqueda de lograr la nulidad del juicio. Nosotros, sus familiares, clamamos justicia. Queremos pronunciamiento de las autoridades venezolanas, de la Comisión de los Derechos Humanos, porque Yexave es otra víctima. ¿Por qué tiene que ser sentenciada tan severamente si ella lo hizo en defensa propia? Irió a un hombre porque iba a intentar abusar de ella, intentó abusar de ella. Esa herida lamentablemente le causó la muerte, pero fue en defensa propia. Lo único que nos queda pedir con el corazón en la mano es la justicia. Los familiares de Carlos Condori aseguraron que la muerte de este hombre se registró como un intento de robo por parte de tres extranjeras. Sin embargo, a través de las redes sociales, en varios videos que circularon por parte de Yexave Hernández, en el que se observa asegurando haberlo asesinado por este hombre haberla atacado. En la cámara de Edgar Hernández, reportó para Punto de Corte desde Caracas, Venezuela, Nurel Jim Contreras.